Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejará tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia De tu inconsciencia La dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Ya no te puede recordar Ya no te puede recordar Gracias por ver el video.